Lo que llama amor, no sé qué tercilla, amor, lo sé, no es fácil para mí, cosa loca es el amor. Y este amor llorará, que en una cuna se mete ya, como una medusa que tiembla, así amor, me gusta, cosa loca es el amor. Ahí va mi chica, ella baila rock and roll, me enloquete, me da frío y calor, ella me hace sudar. Yo me debo calmar, relajar y volver, ella me pide ya, iré en mi moto a pasear, conmigo le diré que sí, cosa loca es el amor. Yo me debo calmar, relajar y volver, ella me pide ya, iré en moto. A pasear conmigo, amor, le diré que sí, cosa loca es el amor. Lo que llama amor, no sé qué tercilla, amor, lo sé, no es fácil para mí, cosa loca es el amor. Cosa loca es el amor, cosa loca es el amor. Yo me debo cagỏ, relajar y volver miIndístímila, amor. Juntó la vida sin